¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado hasta la sede del Club Oriente Petrolero para conversar con su presidente, Ronald Raldes. Gracias, Ronald, por permitirnos estar acá, por la posibilidad de hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves en este momento al equipo, al plantel? ¿Qué gusta? Buenos días, Erick. Un placer tenerlos acá. Es grato tener una conversación con todos ustedes, sobre todo en nuestra casa, que es la sede de San Antonio. Y bueno, aquí todos tranquilos, trabajando, gestionando, tratando de brindarle todas las condiciones, no solamente al primer plantel, sino a toda la estructura deportiva del club. Y bueno, gestionando qué es lo que nos corresponde hacer hoy por hoy. Bueno, sí, como ustedes saben, yo he jugado bastante tiempo en el exterior, sobre todo en la Argentina, en la cual, bueno, me abrió las puertas, me abrió un poco también la mente en todo lo que son las gestiones deportivas en las instituciones, en este caso. He tenido la posibilidad de ver el crecimiento de Rosario Central, también el crecimiento de Colón, de clubes importantes de la Argentina. Y aparte, en ese proceso que he estado casi nueve años en el fútbol argentino, también tomé la decisión de aprender un poco más a través del estudio académico sobre la gestión deportiva, por eso tomé curso en la Universidad de Santa Fe sobre ese curso. Me llamó siempre la atención el área administrativa de los clubes, ver por qué hay tanta diferencia a nivel internacional con nuestro medio local. Y obviamente hay mucha diferencia, estamos atrasados más de 30 años en todos los aspectos. Y bueno, eso fue una de las decisiones también de, porque aparte del amor que le siento a Oriente, a la institución, fue una de las decisiones también que me llevó a tomar la decisión, perdón, de entrar dentro de un directorio. ¿Con qué problema te encontraste, Ronald, ya hace casi cuatro años cuando asume la presidencia? Y la verdad que muchos. Hoy ustedes ven un club distinto, una infraestructura muy distinta a la que había obviamente una reestructuración o una reforma que le hemos hecho a San Antonio para tratar de brindarle todas las condiciones al primer plantel, al área administrativa. Y bueno, volviendo a tu pregunta, con muchos problemas, ¿no? Muchos problemas legales, muchos temas de sueldos atrasados, problemas legales deportivos, problemas de deuda con jugadores, con cuerpo técnico, temas legales del área de laborales, ¿ves? Y bueno, con todas esas cosas, mucha deuda pendiente con instituciones, como impuestos, como la Caja Nacional, como la Alcaldía, la Gobernación, ha sido bastante complejo, la verdad. Y con el esfuerzo, un grande esfuerzo de parte de todos, hemos podido estabilizar la institución y vamos en camino de mejorar día tras día porque somos rigurosos en un sistema financiero que controle y regularse todos los gastos o egresos que tengamos dentro de la institución. No nos olvidemos que después viene una pandemia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el inicio del 2020, en el tema de sponsorización, creo que batimos el récord histórico que tenía el club, pasamos los 850 mil dólares, ¿ves? Pero lastimosamente el 2020 vino la pandemia y todo eso se redujo a un 30%. Solamente ese ítem de sponsorización, ¿no? Por todos los inconvenientes que tuvimos y no solamente ese, todo, ¿no? La captación de socios también bajó, no pudimos ir al estadio. Es más, todo el año terminamos el 2020 sin asistencia a los partidos. Y bueno, eso redujo bastante, más todas las situaciones que venía arrastrando la institución anteriores años lo hizo más dificultoso, más difícil la gestión. Ronald, ante esa coyuntura y esa circunstancia que te tocó vivir, ¿cuál era el plan para potenciar lo institucional? Y bueno, el plan era seguir haciendo alianzas estratégicas con nuestros sponsors, fortalecer las divisiones menores, darle herramientas a los chicos para que tengan ese desarrollo a nivel profesional, darle infraestructura, que hoy en día nosotros alquilamos unos predios para que ellos puedan tener las condiciones más óptimas para que ellos puedan llegar al plantel profesional sin inconveniente, con profesores, con licencia AIPRO en muchos casos, metiendo la tecnología, metiendo todas las aplicaciones en este caso para que vamos analizando el rendimiento de cada uno, individual y colectivo del plantel. Así que bueno, estamos en ese camino, hemos implementado las cámaras también hiperbáricas para la recuperación, la hiperbárica para tratar de ir asimilando los partidos que tenemos de visitantes. Así que bueno, todas esas cosas vamos tratando de implementarlas para que el rendimiento del plantel profesional sea el más óptimo, tanto en Santa Cruz como de visitantes. El objetivo que tenemos nosotros es que Oriente Petrolero sea una institución sólida, autosostenible, que no dependa de un grupo de dirigentes, que no dependa de una persona, que dependa de la buena gestión, de la buena gobernanza, que dependa de sus socios. Para nosotros la infraestructura es fundamental. ¿Por qué? Porque a base de la infraestructura puedes desarrollar todas tus categorías menores, que puedan generar tus propios talentos, tus propios jugadores. Ya después tenemos el plan de marketing que estamos haciendo para que más empresas se sumen. Este año, por ejemplo, si ustedes ven las camisetas de Oriente, han quedado empresas afuera de las camisetas de Oriente. Y eso es una señal muy buena para nosotros institucionalmente. Y vamos a seguir fortaleciendo el plan de marketing para que se sigan sumando a darle beneficio a nuestros socios, generar el socio patrimonial también, que es muy importante por lo que te decía anteriormente. Nosotros lo que hemos tratado de hacer en la gestión es sostener los planteles. Obviamente hemos tenido pocos recambios en esta gestión, en estos casi cuatro años que tenemos de gestión en el club. Por ejemplo, este año se han quedado casi el 85% de los jugadores. Creo que se fueron tres o cuatro. Y eso es bueno, porque de ese 85%, por lo menos el 40% son jugadores de la institución. Son jóvenes, con mucho talento, salidos del vientre de las menores, que eso es muy importante. Y bueno, esos chicos necesitan tener rodaje para poder consolidarse. Un futuro no lejano para que puedan darnos satisfacciones, alegría. Así que en ese camino vamos para que el área deportiva pueda fortalecerse. Mira, el tema de la formación, normalmente está hablando entre cinco a ocho años, para que estén bien formados, bien fortalecidos, porque no te olvides que hay mucha carencia. No solamente en lo deportivo, también en lo humano, en la nutrición, en la parte psicológica. Hay mucha carencia. Hoy nosotros en la gestión estamos dándole todo ese soporte a todos los chicos. Ronald, el hincha de Oriente quiere títulos, quiere títulos. Usted tenía un objetivo en el arranque de esta temporada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se diluye esa posibilidad? ¿Con qué tiene que ver? No, la verdad que en este año hicimos una muy buena planificación del primer plantel. Incorporamos dos jugadores, hasta más de dos jugadores por puesto, en enero estoy hablando. Fuimos a jugar partidos amistosos en Chile, fuimos a jugar partidos amistosos a Trinidad, también a Paraguay, con Cerro. Se planificó todo. Lo que no estaba planificado y algo imprevisto, lamentablemente, fueron la cantidad de lesionados que hemos tenido en este primer semestre del año, que en el pico más alto hemos tenido 13 jugadores lesionados, que prácticamente es más que un equipo. Y eso ha sido la dificultad que hemos tenido y más, bueno, que el libro de pase no se ha podido, no se abrió hasta hace dos días atrás, lo cual estamos trabajando para fortalecer esas posiciones que nos han dejado un poco disminuidos por las lesiones que te mencionaba anteriormente. Lo que se planificó hubo, bueno, este tema de las lesiones, pero apareció una oportunidad para todos estos chicos que te decía, para todo lo que te hablé anteriormente, que era fortalecer las divisiones menores a base de buenos profesionales y a base de buenas condiciones, que se les está dando a los chicos. Y si vos ves, obviamente a los chicos les falta un poco de madurez, pero han rendido, han estado ahí cuando se los necesitó. Yo miro hacia atrás y he cumplido al 100% lo que le prometí yo a los hinchas, a los socios en 2019. Le prometimos reestructuración financiera, se ha pagado el 90% de las deudas, le prometimos infraestructura, hemos gestionado dos centros de entrenamiento, uno con la fundación en Cotoca, otro 100% gestionado por el directorio en la nueva Santa Cruz. La estructura de toda el área deportiva, de las menores, está bien estructurada, está bien fortalecida. Hoy en día tenemos todas las categorías de la SU 11, 13, 15, 17, 19 y la primera A. Tenemos dos categorías de fútbol femenino, que anteriormente cuando lo recibimos era terciarizado, era el mundo futuro que representaba a Oriente Petrolero. Nosotros, la primera decisión que tomamos, bueno, Oriente ya tiene que tener identidad propia. En el 2019 ya el plantel estaba armado, lo recibimos armado, en mayo, primer semestre del 2019, fui parte de ese plantel, después lo recibimos armado ya, vino el 2020 la pandemia, prácticamente se jugó un torneo, y jugamos creo 10 fechas en un mes, que era una locura, pero se tenía que desarrollar así el torneo. En el 2021 se jugó un solo torneo, en el 2022 se jugaron dos torneos, creo que fue el mejor año para nosotros, en todo sentido, porque bueno, dos torneos fueron bastante competitivos, lastimosamente el segundo torneo de clausura no lo pudimos terminar por los conflictos sociales, los paros cívicos, que fue el quinto o el sexto que nos tocó en la gestión también, esa coyuntura también ha hecho difícil la gestión, y la continuidad también del trabajo, y la planificación en los entrenamientos, o el desarrollo de los mismos partidos, porque se vieron truncados todos. Y bueno, este 2023 empezamos con muchas expectativas, armamos un plantel altamente competitivo, a mi gusto, después vinieron las lesiones, vinieron un jugador que fue separado, y esas cosas han golpeado, también tuvimos varias situaciones extrafutbolísticas, con el tema que supuestos hinchas, han entrado a San Antonio, agredir a los jugadores, empezando tres fechas del torneo, algo que me parece incoherente totalmente, pero bueno, se ha dado así, y bueno, todos esos inconvenientes que hemos tenido en la gestión, creo que nos ha fortalecido, nos ha hecho más fuertes, no solamente a nosotros como directorio, sino también al primer plantel, ante todas esas adversidades, estamos luchando para que podamos darle satisfacción a la gente. No, la venida de Guillermo, la verdad, bueno, todo se da por la coyuntura que hemos vivido, con Erwin a la cabeza, todos los inconvenientes de los resultados que no se estaban dando, pero el plan era continuar hasta que se termine la gestión, con Erwin, obviamente se cortó ese plan, ahora viene Guillermo, todos lo conocemos, lo profesional que es, la capacidad que tiene, y bueno, yo no puedo mirar hasta las elecciones institucionalmente, porque no es un contrato con Ron Arralde, es con la institución, con Oriente Petrolero, y nosotros como directorio tenemos que ser serios, la institución tiene que ser seria, y para eso, vuelvo a repetir, se le ha hecho un contrato por dos años a Guillermo y a su cuerpo técnico, siempre pensando en lo mejor para la institución, y creemos nosotros como directorio actual que Guillermo era la mejor opción que teníamos, porque es el perfil que necesitamos, y el que tenemos, darle continuidad a nosotros, a nuestro plan de gestión deportiva que hemos presentado, así que estamos muy contentos, de que él se haya sumado, hemos hablado bastante con él, nos hemos reunido en Miami, para conversar esta posibilidad, él se ilusionó mucho, es más, llegó acá hace menos de tres semanas, ha visto un club distinto, se ha quedado sorprendido por todo lo que ha cambiado el club, y bueno, vamos a seguir dándole todas las condiciones que él nos esté solicitando, como lo hicimos con el anterior cuerpo técnico. Bueno, Ronald, ¿qué se apunta para este año? ¿Con él? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Y en cuánto tiempo puede verse la mano ya de Ángel Guillermo? ¿Y qué es lo que quieren ustedes para este 2023? Y nosotros siempre queremos ser protagonistas, Oriente es un club grande, siempre tiene que estar peleando los primeros lugares, lastimosamente tuvimos esta pandemia de lesiones, que incluso el nuevo cuerpo técnico cuando llegó dijo, escucha, tenemos más lesionados que jugadores en cancha, en condiciones para que sean opciones, pero fue la conyuntura que nos tocó, esa es la realidad, y bueno, había que fortalecerse de lo deportivo hoy en día, pero no podíamos porque la norma no nos lo permite, hoy no permite la norma con la apertura libre de pase, y bueno, estamos haciendo los esfuerzos, hemos ya planificado la incorporación de algunos jugadores, para que nos puedan dar el soporte que necesitamos, hasta que los próximos, los otros jugadores que están lesionados, se puedan recuperar al 100%, y puedan sumarse ya al trabajo cuando le den de alta. El tema de la salida no lo hemos tocado todavía, no hemos entrado en un análisis la verdad, pero sí lo que necesitamos, y prácticamente el plan era tratar de sustanar las posiciones que tenemos lesiones. Es irónico, pero increíble, en el lateral derecho teníamos tres opciones, lo teníamos a Caire, lo teníamos a Verdez y lo teníamos a Saucedo, los tres se lesionaron, y recién ha vuelto hace dos días a Verdez y a entrenar. Centrales lo teníamos, por el lado derecho lo teníamos a Sebastián Álvarez, a Soleto, a Caire como una opción también, o a Mercado que es polifuncional, y se nos lesionaron todos, Soleto se lesionó hace dos semanas atrás, en un partido tuvo un desgarre abdominal, y va a estar fuera un par de semanas más, y nos quedamos con Álvarez, nos quedamos solamente con Álvarez, porque en la otra teníamos a Suárez, lo teníamos a Gutiérrez, Suárez pidió irse a Viltermán, y Gutiérrez se lesionó, y nos quedamos con cinco o seis centrales que teníamos, y ahí se sumaban los otros dos chicos, Vargas y Anthony, para meterle un poco de presión a los que estaban arriba, y bueno, se nos lesionaron todos y nos quedamos con Álvarez, por eso es que en los últimos partidos, ustedes lo han visto a Mercado, ocupando esa posición, no me gusta vender, a mí me gusta informar a través de la página, cuando esté cerrado el tema, porque no me gusta ser responsable, lanzar nombres, y después no se dan por diversos motivos, que suceden en el fútbol, y quedar de poco serio, así que es preferible ir cerrando, y ir comunicando a través de nuestra página oficial, como no ha pasado con otros jugadores, por ejemplo, y te doy el nombre, Roca, Carlos Roca estaba con su contrato, con todo lo que habíamos acordado sobre la mesa, para que renueve, y lo último que recibimos fue un mensaje, no voy a renovar, muchas gracias, y a los cinco minutos lo estaban presentando, en su actual equipo, o sea, te sucede eso en el fútbol, así que, para evitar esos inconvenientes, preferimos ser nosotros, de parte de la institución, mucho más serio, mucho más responsable, con nuestros hinchas y socios, y anunciarlo cuando ya esté, el tema contractual cerrado. No, agradecerle por la confianza que me han dado, o que no han dado durante estos casi cuatro años de gestión, decirle que ha sido duro, duro para todos, ver por todas estas circunstancias, que te mencionaba anteriormente, pero sin el apoyo de ellos, no se iba a conseguir lo que hoy en día es Oriente Petrolero, esperemos que, ir presentando todo lo que hemos desarrollado, durante estos casi cuatro años de gestión, para que ustedes vean y sientan el cambio que ha tenido Oriente, y que Oriente va a ser un club ejemplo a nivel nacional, y esperemos que a nivel internacional sea altamente competitivo muy pronto. Eagle Sports.